Visión Laboral, con Javier Cerón. El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, cerró fuerte el presente año, con diversas giras por el país y sobre todo, pues dándole una fuerte sacudida a la estructura ctemista, ya que en algunas entidades, pues hacían como que trabajaban y como que estaban y no estaban, y por lo tanto, pues él ya tiene la radiografía completa de lo que pasa en el país. Se reunió con los trabajadores administrativos de la CTM en el Salón Vicente Lomarro Tonedano, donde felicitó a las familias de los trabajadores y a ellos mismos, pues deseándole que estas fiestas de fin de año sean de lo mejor y sobre todo exhortándolos a mantenerse en la línea de unidad y trabajo que es la que ha marcado desde que tomó el puesto en febrero de este año. Así, Carlos Aceves del Olmo y todos los integrantes de las diversas carteras del Comité Nacional, pues están trabajando a todo vapor, sobre todo de cara a un proceso electoral que se viene en 2017 y que requiere de mucho trabajo porque la CTM ha dicho Aceves del Olmo, pues están todas las partes del país y creo que es fundamental para el proceso electoral. En otro tema, pues también el asunto de los aguinaldos, él ha estado al pendiente de que se pagan oportunamente y en materia salarial hay que recordar que fue uno de los que propuso que el salario también se incrementara y no hubo marcha atrás en ese sentido. Otro de los temas fundamentales para el sector obrero fue la reforma laboral, donde se pretendía eliminar el derecho de huelga y gracias a la intervención del líder del movimiento obrero ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se logró frenar esta embestida en contra de los trabajadores. Ese es el resultado de la gestión del dirigente setemista del presente año. En otro tema, para cerrar el fin de año, se espera que para 2017 el empleo y la inversión crezcan y por lo menos se mantenga en la generación de empleo. En este año se habló de cerrar en 2.5 millones de empleos y se espera que si bien no habrá un repunte fuerte, por lo menos con las nuevas inversiones se generen más empleos en el sector automotriz, de transformación, manufactura, servicios, entre otros. La inversión a través de las reformas estructurales es fundamental, señalan los analistas del sector obrero, y esto se detendrá que ya lo he reflejado durante 2017. Este es el reporte laboral informado para ustedes, Javier Ferón Espinoza, muy buenas tardes.